pero bueno chavales qué pasa qué pasa qué pasa pues aquí estamos chicos hoy os dejo con un vídeo de fortnite espero que disfrutéis de él es de una win en arenas de late game y pues nada no digo nada y lo digo todo dentro vídeo a ver me he quedado pensando qué jopeta tienes mayra corredera dónde está para pillaros este qué jopeta tenía bueno tiene aquí splashes de éstos queda aquí de éstos no sé cuánto estamos en zona de todas maneras podemos aguantar por ahí hay gente aquí tened cuidado no os asomeis mucho craqueado craque dispararle a él yo le tiro la construcción sí 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 no os asomeis que hay gente atrás también cuidado ahí va la otra se ha partado de ahí ¿Lilu está vivo? es que no le escucho eh gente tenemos gente aquí arriba uno fuera uno está muerto ¿dónde están? yo es que no veo nada nada se ha ido el arbusto toma toma vale 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 eh tenemos gente gente arriba ahí va eh ahí va están aquí arriba me voy a tomar me voy a tomar un un escudito aguantar aguantar vale voy a cogerme los minis estos cuidado 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 están justo encima nuestra avanzamos un poquito avanzamos un poquito voy reforzando voy reforzando yo voy reforzando ¿dónde está Trilu? está abajo ¿Tilu? ¿Tilu? ah que está cogiendo está cogiendo todos los materiales de ahí vale pues vamos a cerrar aquí para que se crean ey ey cuidado esa esa muy listo eh muy listo eh Trilu muy muy listo eh muy listo me quito el sombrero ¿dónde? vale y enfrente enfrente ahí eh enfrente hay gente ahora ahora si te escucho vamos cuidado que abro están todos arriba están todos arriba bro sigue 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 yo voy poniendo paredes por todos lados eh cuidado cuidado que tenemos uno abajo eh está tirando está tirando cuidado 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 está arriba está arriba uno fuera corre 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 nooo que bueno hostia a mi me ha dejado nada de vida ese estoy yo contigo por detrás voy con ese 28 28 a ese tened cuidado la espalda tened cuidado la espalda eh yo tengo una espalda eres un grande killer máquina a 150 le he pegado cuidado hay dos hay dos pero bueno pero bueno pero bueno sopa de macaco muchas gracias por ese pedazo de follow grande 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 que estaba saludando a sopa de macaco de macaco no de macaco si 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 lo se lo se así me revientan gente 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 si 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 voy a intentar no gastar en los materiales eh balas tienes eh de fusil necesito fusil balas de fusil balas eh Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. ¿Muerto? Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Vale, uno tocado. No puede ser. Ah, que es tuya, vale. La zona está para atrás. Está hacia atrás, está hacia atrás. ¿Puedo jugar? Pues me queda poquito tiempo. Ya tiene que ser otro día, sopa de macaco. ¿Qué? ¿Tiene gente aquí? Ah, no. Bueno. Bueno, que bueno. Ah, porque le... le disparé yo de ahí. Nice, nice, nice. Eh, sopa de macaco, si quieres. ¡Hoy va! Le he matado, eh, le he matado, le he matado. ¡Van a revivir a ese, eh! ¡Sí! ¡Ahí va la espalda! Muertísimo, muertísimo. Muertísimo, muertísimo. ¡Déjame el slur! ¡Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Puede ser que sí te dé tiempo a jugar. Ahí va Lanzadera, lanzadera Está acá dentro Tiene que salir ya Lo sabía, lo sabía que iba a morir por la tormenta Ni le he disparado siquiera